Muy buenos días a todo el país, debemos saludar desde el círculo militar en el Salón Venezuela a todos los representantes del sector transporte que se encuentran aquí reunidos, debatiendo en un debate de saberes en esta área importante del sector transporte. Traemos un saludo afectuoso del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que acompaña el ministro Hipólito Abreu, ministro del Poder Popular para el Transporte, así como también representante de los gremios del sector transporte de todo el país. El compañero Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano e integrante del Comando Intergremial. El compañero José Luis Trosel, gerente general del Bloque Unido y secretario del Comando Intergremial. Carmen González de Ruiz, Federación de Cooperativas de Transporte de Venezuela. El compañero Pedro Jiménez, bienvenido del Bloque Sureste de Caracas, así como también a mi lado izquierdo todos los integrantes de la Confederación Bolivariana y única del transporte público. Me acompaña mano izquierda, compañero Isabel Torcac, Betancur, Edizo Alvarado, Jorge Mojica. Traemos un saludo a la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, y que siguiendo las instrucciones del presidente de la República, que tal tanto esta importante reunión, hoy hemos instalado las mesas estratégicas de trabajo de la misión transporte para lograr en primer lugar un gran debate en cinco áreas importantes. En primer lugar lo que tiene que ver con el bienestar social del transportista, todo lo que tiene que ver con el sistema de pensiones, la bancarización, todo lo que tiene que ver con el bienestar social, la incorporación de las misiones y las grandes misiones al sector transporte, que es muy importante establecer. Así como también se ha ordenado en cada mesa integrantes de los grupos intergremiales que nos representan a todo el sector transporte en el país, los organismos y jefes de las instituciones del Estado que tienen inherencia directa en esta mesa de bienestar social y que se está haciendo un debate desde las ocho de la mañana y al final tendremos unas conclusiones para estructurar de manera organizada la misión transporte y darle un nivel superior. También está la mesa del pasaje estudiantil y tarifas. Esta mesa se subdivide en dos grupos. Un grupo que está discutiendo todo el tema del pasaje estudiantil con los ministros del área, así como también con el grupo de estudiantes y de las diferentes federaciones y gremios del sector transporte y el tema de las tarifas. Discutir también las tarifas justas que deben tener los transportistas y que se deben terminar estas mesas de trabajo de manera permanente para que la discusión de la tarifa del transporte sea de manera ordenada y que los que integran esa mesa representen a todo el sector transporte para llegar a conclusiones importantes. También está la mesa de reemplazo de partes, piezas, insumos, reemplazo de flotas que la dirige el compañero Hipólito Abreu y que también es como crear un sistema de compensación para que todos los transportistas tengan acceso a cada uno de los insumos, partes y piezas y también de aquí se defenderán un conjunto de reuniones con los fabricantes de baterías, con los fabricantes de caucho, con PDVSA que también está asistiendo a las mesas para el tema de los lubricantes y seguir haciéndole seguimiento a todas las partes y piezas y a los sistemas de transporte, el sistema de Yutón o el sistema de Encaba o el sistema de Iveco para hacer alianzas estratégicas y reuniones permanentes con todos los gremios que tienen que ver con la sustitución de partes y piezas, insumos, respuestas y flotas de este importante sector. También hemos instalado la mesa de seguridad ciudadana que la presido yo con un grupo de instituciones del Estado y que permite atender todos los temas de seguridad para el sector transporte, incorporación de GPS, enlace con el B911, con todos los organismos de seguridad, crear una oficina especial en el 6CPC para atender las denuncias de los transportistas, en los comandos de la Policía Nacional Bolivariana y en el tema de tránsito atender también todas las necesidades de los transportistas. Y por último la mesa de formación, educación y la escuela del transporte. Esto permite establecer un sistema de capacitación, de formación y también de investigación en el área del transporte, la Universidad del Transportista, la Escuela Nacional del Transportista y que cada una de estas mesas tengan representación regional. En cada Estado se creará el órgano estadal de la misión transporte que va a pasar a un nivel superior ordenado por el Presidente de la República y que se hará a conocer a todo el sistema de transporte del país. Nosotros, estas mesas de debate desde hoy, las que están integrando de los gremios del sector transporte quedan instaladas de manera permanente. Es decir, todas las personas que se encuentran acá presentes representan a todo el sector del transporte a nivel nacional. Y al mismo tiempo, vamos a ir nombrando las mesas en cada Estado que representen cada uno de estos vértices de la misión transporte. Primero para atender a los transportistas de manera integrada, dar respuesta a la situación del transporte, mantener un canal de coordinación, y de comunicación en tiempo real, y atender todas las necesidades de este importante sector. Voy a dar la palabra al compañero Hipólito Abreu, quien va a dar información importante acerca del Censo Nacional de Transporte que se está llevando a cabo en el país, y algunos otros temas de interés general para seguir incrementando toda la articulación que sea necesaria con este importante gremio. Adelante, compañero. Bueno, ante todo, un saludo a todos. Muchas gracias, señor General Reverol. Hoy estamos acá reunidos en una actividad muy importante que tiene como objetivo avanzar hacia una estrategia mucho más organizada, más planificada para lo que es el relanzamiento del sector transporte en Venezuela. Se está trabajando con unas mesas técnicas, tal como lo dijo el compañero Reverol, que tiene características muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de tarifas, ahí se está incorporando un elemento novedoso, que aunque fue aprobado hace mucho tiempo, no ha sido tomado en cuenta, que es el elemento del Poder Popular a través de las mesas técnicas de transporte, para ampliar el debate del tema tarifario de una manera mucho más coherente con la realidad que tenemos en el sitio. Pero el bienestar social, bueno, ahí tenemos los compañeros del Sudeban, porque hay una propuesta que ha impulsado el presidente de la República por relación al Banco del Transportista y afinar los detalles con todo lo que tiene que ver con el tema del bienestar social. Tenemos el caso de Insumo, con todo un debate, que por cierto es la más nutrida, la cámara que tenemos en todas las mesas, pero que tiene como objetivo que hacer un sistema de distribución equitativo para utilizar nuestros recursos de la manera más óptima posible. Tenemos la seguridad ciudadana, donde ya hay un avance bastante importante a través del trabajo que se ha desarrollado con el Ministerio de Interior y Justicia y la idea es seguir afinando. Y tenemos en la escuela de formación, de la escuela del transportista, bueno, se está ampliando el espectro, no es nada más la formación del transportista, es también generar líneas de investigación científico-tecnológica, líneas de capacitación, líneas de aprendizaje, que nos permitan a nosotros estructurar la apropiación de tecnología, el manejo de nuestra conducta. Pero todo esto que estamos acá debatiendo, en estas mesas, tiene un pilar fundamental en este momento, un pilar sobre el cual se va a ir diseñando toda una política económica nacional y donde se va a desarrollar todo lo que es la visión de la Venezuela potencia, y es justamente el Censo Nacional de Transporte. Censo Nacional que entra en el marco de una planificación estructurada por el compañero presidente Nicolás Maduro Moros, y cuyo brazo accionante en materia de transporte tiene en este Censo una importancia vital. Digo importancia vital porque es lo que nos va a permitir a nosotros caracterizar en primer lugar nuestro parque automotor, ciertamente, pero que también nos va a permitir ligar ese Censo o esa caracterización a la herramienta más poderosa creada en los últimos tiempos por la Revolución Bolivariana para combatir la guerra económica, que es el sistema patria. Sistema que ha garantizado o ha evitado que los sectores de la contrarrevolución, las mafias imperiales, nuestros enemigos más poderosos en el mundo, vulneren de manera más directa al pueblo venezolano. Y que hoy ve en el sector transporte un mecanismo y una herramienta para defender tanto a los usuarios como a nuestros transportistas, que también son pueblos. Es importante allí el llamado. Tenemos un Censo que ya va avanzando notablemente. Cada día se suman números y números de registros que se están dando y seguirán avanzando esos registros hasta llegar al último vehículo que tengamos a nivel nacional. Pero no es nada más para sumar o obtener un número de unidades allí registradas. Es como ahora la vamos a atender. Como nosotros vamos a planificar la utilización de recursos. Como nosotros vamos a poder saber cuánto es el combustible realmente que se necesita para poder atender nuestro parque automotor. Cuántos lubricantes. Y ahí generar un dique de contención para que no se siga yendo en ese contrabando de extracción que tanto daño nos ha hecho y del cual todos los que estamos acá presentes somos víctimas también. Finalmente, quiero agradecer la presencia de todos los factores que hacen vida en el sector transporte. Quiero agradecer la disposición que se ha visto en las mesas en el debate. Es justamente en el debate que nosotros vamos a poder resolver nuestras diferencias. Es justamente en el entendimiento de que estamos en una misma patria, en un mismo territorio que nosotros vamos a poder avanzar. El enemigo está percibiendo la importancia de las nuevas políticas económicas emprendidas por el presidente de la República y de allá el hecho que haya ocurrido ese vil atentado contra el camarada presidente Nicolás Maduro el cual repudiamos en su máxima expresión. Ya están cayendo los culpables. Bueno, ahí tenemos una acción importante que se está desarrollando. No va a caer ninguno libre, intelectuales y los autores materiales. Pero todo ese trabajo que está haciendo el enemigo no puede distraernos de la tarea que estamos haciendo en este momento. Y la tarea es la construcción de la Venezuela potencia con todos los venezolanos en un solo rumbo, en un solo fin. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, compañero. Esta mesa de trabajo que quedan aquí instaladas de carácter permanente. Aquí donde ustedes ven este presidio está la mesa de seguimiento nacional. compañeros que se encuentran aquí representan los gremios y representan a todo el sector transporte del país. Por lo tanto, estos voceros deben bajar la información hasta el último nivel del transportista para mantener informado a todo el sector de los avances que estamos haciendo en nombre del presidente de la República. El presidente nos ha instruido de tener una atención integral al transportista. Y es por eso que estamos haciendo este gran debate que en la tarde vamos a escuchar las conclusiones de cada mesa para que se construyan las líneas estratégicas, las acciones programáticas y podamos cumplir con todas las acciones de este importante sector. En nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros y de la vicepresidenta ejecutiva, de Elcy Rodríguez, quedan formalmente instaladas estas mesas estratégicas para el sector transporte. Muchas gracias y muy buenos días para todos. Gracias.